Bueno, primero saber que el vector está en nuestra ciudad, falta nada más que venga alguien infectado para que se infecte alguno de estos vectores, para que haya diseminación. Generalmente en las épocas de pandemia no hubo movimiento de gente, entonces de una ciudad a otra prácticamente, entonces no hubo dengue, pero este año creemos, no soy futurologa, pero creemos y estamos trabajando justamente para la prevención que pueda haber un brote de dengue. Lo que tratamos es que como la última vez que hubo dengue hubo muchos casos, casi 500 casos en Avellaneda, tener que saber que aquellos que han tenido dengue tienen que usar repelente para no volverse a contagiar, porque si se contagian puede ser de otro tipo de cepa y ser el hemorrágico, y ahí puede haber mortalidad. Primer punto. Segundo punto, descacharrar, descacharrar todo, descacharrar el patio, descacharrar la parte interior, saber que en cualquier lugar se puede incorporar el mosquito y generar huevos, y que cuando esos huevos, aunque no tengan esos recipientes, aunque no tengan agua, quedan esos huevos, se llenan de agua con la lluvia y a los 7 días tenemos el mosquito, que es el ciclo. Así que bueno, limpiar todos los recipientes con cepillo en las paredes, las pelopinchos también con paredes, limpiarlas con cepillo, y todo lo que esté en el sol, con, digamos, como son las piletas, que no las pelopinchos, sino la otro tipo de pileta, que están cloradas y están con movimiento, no es de riesgo, pero sí, todo lo que es de agua estancada, limpia. Respecto a esto, usted hace mención a algo muy importante que está referido a la limpieza del domicilio. Y en el periodo domicilio y en el alrededor, ¿qué hacemos? Y bueno, también en el periodo domicilio y alrededor hay que limpiar, cada uno, cada vecino tiene que limpiar su lugar, porque es importantísimo, porque el mosquito viaja a 100 metros. Entonces, si te pica a vos, puede picar al vecino, puede picar a alguien de la otra cuadra, entonces tenemos que saber que todos tenemos un trabajo y una concientización en equipo, por eso estamos haciendo trabajos con las vecinales, para concientizar, no solamente a cada vecino, como se está yendo con los promotores de salud, sino a las vecinales para trabajarlo también y concientizar en equipo.